¡Hola! Soy Gaby Chacón y estoy súper contenta de poder saludarlos a todos, así que les mando muchos abrazos. Quiero contarles dos cosas. La primera es que oficialmente tengo mi canal de YouTube, mi canal de YouTube. ¡Como no quiero! Y quiero invitarlos a que se suscriban y que si pueden activar también la campanita de notificaciones para que ustedes sepan en qué momento estamos subiendo nuevos videos. Y también podrán encontrar todos los audios oficiales de mis dos producciones pasadas. Y por supuesto, más versículos de Canta la Biblia junto a mi hermano Coca Chacón. Y número dos... Siempre hago uno extra. Y número dos, quiero contarles que también ya tengo oficialmente mi página web. Estoy súper contenta, de verdad, porque ahí tenemos toda la información que siempre hemos querido compartir con ustedes. Biografía, los links directos para que ustedes puedan comprar la música, el link directo para YouTube del que ya les hablé. Y también pueden encontrar un blog donde ahí escribo algunas cositas. Me encantaría si lo pueden leer y compartirlo también con sus amigos. Así que ahí les dejo ya dos recomendaciones, mi canal de YouTube y mi página web. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. ¡Gracias!